Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy DarkFalc y hoy os traigo este vídeo relacionado con lo que se nos viene de Monster Hunter Rise. En este vídeo os traeré todo lo que sabemos hasta fecha de hoy, día 13 de febrero. Con esto quiero decir chicos que lo que salga después de esa fecha evidentemente no entrará en este vídeo. Todo el contenido que salga en este vídeo está proporcionado por esta página web que pongo en pantalla. Si queréis saber de forma más personalizada cosas que os interesan, simplemente visitadla y ahí encontraréis información de todo tipo. También avisaros chicos que este vídeo contiene spoilers, los cuales ya depende de vosotros si queréis saber cosas antes de que salga el juego o queréis encontraros todo de nuevas cuando salga el juego el 26 de marzo. Y por último chicos avisaros también que habrá muchas comparaciones y similitudes con Monster Hunter World, ¿vale? Porque como ya sabéis los que me seguís de hace tiempo, es con el juego que empecé con este canal. Y eso quiere decir chicos que habrá por ejemplo monstruos que vengan de entregas anteriores pero yo no lo sepa y no lo mencione, ¿vale? Dicho esto chicos, vamos a pasar con la información. Bueno chicos, empezamos hablando de los camaradas. Como novedad respecto a World tenemos al Canine, ¿vale? Que hará de transporte para movernos más rápido por el mapa y aparte también luchará junto a nosotros. Y aparte seguiremos teniendo a nuestro amigo el Feline que por lo que yo vi en la demo, quita más daño y stunea más que nuestro amigo Canine. Cuando juguemos en solo podremos ir con los dos, pero en modo multijugador de dos personas tendremos que elegir entre uno u otro. Y al igual que el personaje chicos, ya sabréis que lo podremos editar. En cuanto a armas chicos, deciros que están las mismas que estaban en World, las 14. Y arriba a la derecha os dejaré una tarjetita, ¿vale? Donde os dejo la lista de reproducción de la guía para armas. En esa lista hay 12 armas a la espera de que salga el juego para completarla con las dos ballestas. Y ahora pasemos a ver los mapas. ¿Pero qué cojo? El primero es el que usamos en la demo, el Santuario en Ruinas. Os dejo de fondo las tres imágenes para que veáis más o menos cómo son. El segundo que nos sale es un bosque inundado, donde lo más seguro se acumulen los monstruos acuáticos. Y de tercero tenemos las Islas Heladas. Muy parecido al mapa de Iceborne, donde se agruparán los monstruos de elemento frío, como Bariot por ejemplo. Y ahora chicos, recientemente se ha filtrado un vídeo donde en el modo de edición del canine, de fondo salen dos mapas, como uno desértico y otro de volcán. Con eso nos dan pistas de que esos dos mapas también estarán incluidos en el juego. Pero bueno chicos, esto todavía no es oficial. Y ahora pasemos a ver una novedad en la saga, el Cordoptero. Vamos a ver qué podemos hacer con él. El primer estilo es el Cordosprint. Esto hará que nos podamos mover por el mapa de una forma rápida y espectacular. Pudiendo con ello, llegar hasta sitios donde de normal no se puede llegar. Aparte también podremos correr por las paredes y escalar montañas, siempre y cuando la estamina nos lo permita. También podremos recuperarnos del derribo de un enemigo. Y tendremos ataques nuevos en cada arma, donde también utilizaremos el Cordoptero. De la montura Weaver chicos, poco que añadir, más allá de lo que vimos en la demo. Iremos atacando al enemigo con golpes voladores o con ataques de cordo amarre. Y llegará un punto que se colocará en una posición donde si le atacamos o simplemente presionamos A cerca de él. Nos montaremos y podremos utilizarlo para atacar a otro enemigo o lanzarlo contra la pared. Este es el nuevo sistema de montura que ha incluido este juego. Y al final del vídeo daré mi impresión sobre él. Y ahora pasemos a ver a los monstruos, que de momento sabemos que están incluidos en el juego. Pero lo vamos a hacer de manera especial chicos. Lo haremos como si fuera un banner de Jenshin Impact. ¡Vamos para allá! Magna Malo. Monstruo insignia de Rise. Lo más probable es que aparezca en una posible siguiente demo. Ghost Arag. Ni idea de quién es este señor. La Gombe. Este sí sé que viene de entregas anteriores. El Kezu con su forma de... Gran Baggy. Otro que vuelve. El señor Bariot sigue con nosotros. Mizu Tsuné. Un debut espectacular en la demo. El querido Tigrex. Acosador como ninguno. Y espectacular su combate. Y como no podía ser de otra manera, no podía faltar el buque insignia de la saga. ¡Rázalos! Luego en el apartado de otros monstruos tenemos a... Sopnacat. Visaten. Ludrod Real. Gran Wogli. Acnosom. Gran Izuchi. Y Tetranodon. Luego aparte, no sé por qué no está incluido en esta página. Pero estarían Arzuros. Y Tobigadachi. Que se le ha visto por trailers. Y para finalizar, en un trailer se enseñó esta especie de arácnido, chicos. Y ahora, chicos, vamos a ver un poquito del lore y los personajes que tendrá el modo historia. Empezamos con los personajes. En la fila de arriba, empezando desde la izquierda, tenemos a Ojo. O Ojo, depende como lo queráis llamar. Pone que es el maestro del gremio. Yo pienso que hará más o menos de almirante, digamos. La segunda persona es Minoto. Es una de las gemelas que sale en la intro del juego. Y estará situada en la recepción de la sala de reunión. En el número 3 tenemos al maestro Utsushi. Alias Kakashi Sensei. El cuarto es Iori, el gestor de camaradas. El quinto es Kogarashi. Tiene pinta de que es el que manda a los gatos a buscar objetos. La sexta es Rondine. Será la que nos traiga materiales difíciles de encontrar. Gracias a una mecánica parecida a Largosi, de Monster Hunter World. Y empezando la fila de abajo, tenemos a Fugen. O Fugen, que tiene pinta de ser como el comandante en World. En la segunda tenemos a Inoa, la gestora de misiones. Será la que nos dé misiones fuera de la zona de reunión. La tercera posición es para Yomoji, que tiene pinta de ser la dueña de la cantina. En el cuarto puesto tenemos a Hamon, que será el dueño de la forja. En el quinto lugar tenemos a Cajero, que será a quien le compremos pociones y objetos y hará las veces de mercader. Y para terminar tenemos a Komitsu, la golosa. Sinceramente no sé qué hará este personaje. Y luego aparte tenemos al búho este, que se llama Bubo. Que lo más importante que pone en la descripción es que nos ayudará a buscar al enemigo en el mapa. Luego también puedes ponerle trajes y esas cosas. Así que está curioso este búho. Luego también tenemos esta imagen de lo que será la sala de reunión. Que dejarme deciros, pero a mí me parece exactamente igual que la de Iceborne. Luego nos pone este mensaje que dice que hasta 4 cazadores pueden utilizar los establecimientos de Kamura en una sesión multijugador. Esto quizás puede decir que las sesiones serán de solo 4 jugadores. No lo sabemos chicos, hasta que nos salga el juego voy a hablar poco sobre esto porque no quiero equivocarme más tarde. Luego nos hablan un poquito del lore del juego. Al parecer la aldea ha estado sufriendo ataques de monstruos durante bastante tiempo. Y no saben por qué. Yo supongo chicos que la historia irá de que tendremos que descubrir por qué estos ataques. Y también podemos ver como la aldea se defiende contra un posible ataque enemigo. Y el último apartado que nos enseña esta página es la fauna local. Como visteis en la demo hay una especie de colibrí que tienen distintos colores. Dependiendo del color nos darán un bufo distinto. Algunos suben el ataque, otros la defensa, otros la vida máxima y otros la estamina. Luego tenemos este animalito que se llama Odorodreja. Que parece que sirven para atraer a los enemigos. Después tenemos a las jigañas que son pirañas chicos. Trapolilla que sirven para subir la defensa. Y bueno no hay imagen pero también sabéis que en la demo nos enseñaron a las arañas. Estas que sirven para poder montar a los enemigos. Y bueno chicos ya es todo por la página ¿vale? Deciros también que Anjanath es muy posible que también esté en el juego. Porque en el trailer del martillo salió una anjanath de fondo. Y por lo demás creo que está todo cubierto. Si se me olvida algo me gustaría que me lo recordaseis por comentarios. Y la opinión personal que tengo yo del juego es que tiene buenísima pinta chicos. Como nota negativa diría que el sistema de montura al principio del juego puede ser útil. Pero en las fases finales no creo que sea una gran idea pegar a un enemigo con otro enemigo. Puesto que lo más seguro que hagamos más daño pegando normalmente que haciendo la montura. Lo que quiero decir con esto chicos es que lo más seguro que cada vez que nos montemos a un monstruo. Lo acabemos estampando contra una pared porque es la forma más rápida de matarlo. Por lo demás el gameplay es muy parecido a War. Todos sabemos chicos que War ha sido un antes y un después para la saga. Te guste más o te guste menos. Eso es así y hay que reconocerlo. Pero también mantienen ciertos toques de antiguas entregas. Aunque la mayoría de cambios son basados en War. Por todo lo demás chicos me parece un juego muy bueno. La Switch de momento lo está tirando estupendamente. Y veremos a ver cuando salga el juego hasta qué nivel no da problemas. Poco más que decir por aquí chicos. Despido el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así dadle un buen like. Compartidlo si queréis. Suscribiros si queréis. Y nada yo me despido aquí. Un abrazo muy fuerte. Chao. Chau. 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 Chau.